Circo, cabaret, música y humor se unen en un cóctel de desenfreno a partir de este miércoles en el Teatro Calderón de Madrid. The Hole Zero, la nueva producción de la saga The Hole, es una nueva vuelta de tuerca y reinvención de los anteriores espectáculos. Deja de un lado el cabaret europeo y la revista española para inspirarse en las fiestas disco de finales de los 70 y principios de los 80 en Nueva York. Una fiesta en la que todo el público se sentirá protagonista. Este show promete seguir la línea y la pureza del espectáculo primigenio con un nivel insuperable en sus números y en la calidad de los artistas. Avalado por el enorme éxito obtenido por las dos anteriores producciones, mantiene ese punto de canalleo. El descaro, la sensualidad y la frescura envolverán un show lleno de sorpresas con un musicón disco como elemento indispensable. Todo ello acompaña una historia que tendrá como maestra de ceremonias a la terremoto de Alcorcón que nos desvelará el origen de este misterioso agujero. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!